Mateo Aquino Febrillet, el próximo senador de San Cristóbal, porque el pueblo lo pidió. Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet a ratata. Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet a ratata. Llegó tu voz en el Senado, lo que estábamos esperando. Una señal de lo alto, pa' mi y pa' ti mi hermano. Sin cuento y palabrería, lo vemos todos los días. Febrillet es un hombre bueno, lo que mi pueblo quería. Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet a ratata. Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet a ratata. Es que no hay otro camino, lo digo en serio mi amigo. Y en este 15 de mayo, queremos a Mateo Aquino. Un hombre capacitado, estudiado y preparado. Con Febrillet en el Senado, seremos privilegiados. Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet a ratata. Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet a ratata. Llegó tu voz en el Senado, lo que estábamos esperando. Una señal de lo alto, pa' mi y pa' ti mi hermano. Sin cuento y palabrería, lo vemos todos los días. Febrillet es un hombre bueno, lo que mi pueblo quería. Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet a ratata. Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet a ratata. Febrillet que está, Febrillet que está, Febrillet a ratata.